¡Bienvenido! 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 La empresa te ofrece batidos de heces, condones pinchados, usados dos veces, agujas hirviendo que hieren tu glande, capullos rojizos, envueltos en sangre, hongos que te insultan, dejaciones siniestras, rangos de la infiebre que hacen pagas con la diestra, chochetes con hongos, cipotes con venas, pobres de la calle que te escupan en la cena, hamburguesas de mierda, barri una fronita, con culo preparado para una metidita, vayas es para ese que graban tu cuerpo envidio de perversión Amos exigentes, exigencia tensado, cadáveres podridos recién exhumados, vaginas que ubican tres pollas de golpe, rectos lubricados con aceite de golpe, porro estrellas casadas, pulas con bigote, ancianos penorables con tremendos tipotes, arlequines castrados, musculos efebos, yumbisodomitas con un solo huevo, casi nervia de escroto, disfraces de brulo, renazas que dilatran, cien por cien de culo, porro autores de lujo, para noches de idilio, teleperversión a domicilio. Pelatones nudistas, parteras pedrastas, mulatas culifritas, quienes sacan la pasta, estilistas del pubis, mollas de alcantarilla, vinculan, dices, es que te pasan pastillas, niñetas que se tragan, tulis sin esperma, atletas hormonados, querubines sin piernas, barujas infieles, que no se depilan, borrachos que oriran, sobre tu pupila, refrescos, cecales, helados de flujo, revistas con orgías, seras y hilos de lujo, domadores de ladillas, y un cuero gregoriano, que cantan mientras das a tu mujer por el ano, termómetros anales, músicos del pedo, guardas que fabrican, si algo te usemos, grabas en conservadía, regas envidio, telepervención a domicilio, te ofrezco telepervención a domicilio, te ofrezco telepervención a domicilio, te ofrezco telepervención a domicilio. Y ahora voy a hacer una cosa como en todos los conciertos, que son unas invitaciones, voy a cantar esta canción como por ejemplo la voy a cantar Rafael, que vea algo así como, telepervención a domicilio. Más o menos también la puedo cantar como la podía cantar John Manuel Serrat, que diría más o menos, telepervención a domicilio. Pero también la puedo cantar como Joaquín Sabina que diría, teleperversión a domicilio. Incluso la puedo cantar como Julio Iglesias, que diría así como, telepervención a domicilio. telepervención a domicilio. Pero también la puedo cantar como, como el Ramasotti, y el Ramasotti diría, teleperversión a domicilio. Incluso la puedo cantar como Quiráfica que diría, telepervención a domicilio. Y ya por último le voy a cantar como Los Pecos, que el pobre que está en tu cara me suena no imita nada bien, pero yo os voy a imitar a los dos. Y algo así como, teleperversión a domicilio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!